Si me encantas, no sé por qué, tú tienes dudas, yo te demuestro lo que yo siento, mis sentimientos, mis sentimientos, bella princesa, de pibonero, de pelo lacio, eres perfecta y tu sonrisa que me fascina, que me fascina, y no es por hablar de más, pero yo siempre podría estar, porque me enamoré y porque fue de ti, porque tuve que ser yo el que no pueda estar sin ti, respuesta no encontraré, no me voy a arrepentir, pues tú eres lo mejor que ha llegado para mí, porque, porque fue así, y no es por hablar de más, pero yo siempre podría estar, porque me enamoré y porque fue de ti, porque tuve que ser yo el que no pueda estar sin ti, respuesta no encontraré, no me voy a arrepentir, pues tú eres lo mejor que ha llegado para mí, porque, y porque fue así. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!